El Seco Sonideros TV Vamos a bailar Todas las mujeres a la pista El sonido barrio son De corazón a corazón Y que dar cuáles son los chavitos El sonido fantasma Saluda especial a Madison Arale Vede Marinú Yerenú fantasma son Marú, Maribos, Maribos Y Gumi, Aigao El mambo son chicolas Guachola mochila Y ser a mí Ya me ha dado el itran Papas rojos trigo Y me ha dado la misita a Dios a la paz Estamos calentando montones Llegaron los Llegaron los RK2 Toda mi gente del Seco Cuebra Quiero verlos bailar Mi compadre Jorge Domínguez Jorge Domínguez Y el grupo Superfias Llegaron los RK2 Llegaron los RK2 Llegaron los RK2 Hicorra Y el grupo Hicor Y el grupo Hicor Y el grupo Hicor Y el grupo Hicor Llegaron los RK3 Y su seguridad, el Cacharpita. Y su seguridad, el Cacharpita. Lucha de colores, lucha de bengala, oriental Puebla, anuncia su llegada. Y de la cundia, buena, buena. No queremos chingres, ni menos. Tenemos un saludo a toda la bandota. Topo, Tusa, Gatito, Pins, Cuñao, Guapis, Charbelo, Marujo. Lucha de lujo, grito, macho. Todo el estado de Sonido Barrios. Abre iluminación y video de primera. De primera. Gracias. Gracias. ¡Eh! Llegaron los arrepentidos. Música. Todo una a incorrecta, parchín. Regálale un pantamazo. Música. 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 Todos los ciruganos que vienen de sexo Momento de que saquen los pasos En Santa María, cuarenta pie Que ninguna chamancona se quede parada Todo el mundo a buscar perejas Las cámaras del tipo en el Facebook transmitieron en vivo En vivo el tipo Se está acabando el oro de la abuela Rico, rico, sabroso Antes de salir de mi casa, mi madre me dijo Ponte tu rosario Vas a representar todo tu barrio, papas fritas Hermano Bonilla Apoyando el mejor de los sonidos, bandas Baila mi cumbia Mi cumbia lo gana Ay, baila mi cumbia Mi cumbia lo gana Burbito me cumbia Me quito la guana Esas burbujitas Burbito me cumbia Chui, chau D.J. Maus A Bain de Sur El famoso Budi Primo Nazi El famoso Lope Internacional de Cirugano Salud inolvidable Que se regaló Se regaló Serrapao Hizo armas Salam Brown Juani Pueblo Seco Haciendo presencia TeHS Yo Baila mi cumbia ¡Vaya, vaca! ¡Órale! ¡La baila el cumbo! ¡La baila el cumbo! ¡La baila el cumbo! ¡El cumbio me cuba, me quita la guana! ¡El mamoso tipo! ¡Te ves chupando, bailando, gozando! ¡Panamá! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡La baila el cumbo! ¡La goza el cumbo! ¡Un cumbo de gana! ¡Saludos pa' la güera! ¡La baila el cumbo! ¡De parte del macho! ¡La hermosa güera! ¡El cumbio me cuba, me quita la guana! ¡La baila el cumbo! Cumbio me cuba, me quita la guana! ¡La bella la cála! ¡La baila el cumbo! ¡La baila el cumbo! Cumbia lorana, hoy báilame cumbia Cumbia lorana, me pito me tumba ¿Y luego qué? Me pito la guana, me pito me tumba Me pito la guana Chaca 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 Ese guachula Se acabó lo del gallo La bolsa la cubo Fantasma Kumbia lorana